En tu boca tengo luz, de luz de tu sangre y más sabor De par en tu boca hay un panal, de miel en tu sangre y te escucho llenar Tu voz, tu voz, tu voz, tu sangre y más sabor ¿Qué? ¡El fuego! Así, así DJ, veníte Esa media de robo te la va a ganar ¿Cuál fue? Esa mesa O esta ¿Qué? No voto el fuego Tu voz, el fuego Dice Tú Eres todo lo que hace bien Y No voto el fuego Deja morir Tú Tien Canta Y Muy Adentro Del corazón En tu boca hay un panal De miel en tu sangre y te escucho llenar Tu voz, por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vos Tú Que es bueno Creo que me equivoqué Para tratar de comprender Mas la voz tan complicado Creo que me equivoqué ¿Qué? 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 Yo creo que me equivoqué, al tratar de comprender Mucho amor, mucho complicado, y el problema que ha causado tu querer Yo no sé, porque cuando en amor, no lastiman como duele, como duele el corazón